Voy a cantar un corrido Para el público presente Voy a presentarte a todos A una dama muy valiente Que a pesar de ser moneta Tiene la sangre caliente Rosa Elena así se llama Y Velázquez lo ha pedido Nacida allá por Guajaca Tierra de rayas de pinos Y se quita de Aguadranca Tiene su rancho querido Es bonita no lo niego Pero así muy decidida Ya se aviso en ocasiones Que se ha arrimado su vida Es orgullo de su madre Y de toda su familia Música 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 Música